El Ministerio de Medio Ambiente ha otorgado el premio Chiringuito Responsable al local llamado La Carpa en Matalas Cañas por su gestión medioambiental, un galardón que tiene una dotación económica de 4.000 euros. Todo sería normal si no fuera porque el dueño de este chiringuito está imputado por realizar las obras del mismo sin licencia tras una denuncia interpuesta por la Guardia Civil. El local se inauguró en 2012 y las investigaciones las está llevando a cabo el juzgado número 2 de La Palma del Condado. El chiringuito se encuentra junto a los límites marítimo-terrestres pertenecientes al gobierno y muy cerca de la playa, del mar, por lo que el Seprona puso sus sospechas desde el primer momento en la construcción de este lugar. El local ha acabado su temporada hace apenas dos semanas, según han comentado los vecinos, que también han criticado la cercanía con la playa invadiendo los límites marítimo-terrestres hasta el punto de que con la marea alta el sótano del local ha llegado a inundarse. Además del reconocimiento otorgado por el Gobierno central, la Junta también concedió una subvención de 85.000 euros a la empresa para la construcción del local de recreo. El dueño del local ya habría declarado ante el juzgado reconociendo que no tenía la licencia, pero asegurando que la había solicitado con anterioridad y que el Ayuntamiento no había paralizado las obras. Gracias.